¡Buenos días, Fondo de Bikini! ¡Buenos días, arenita! ¡Mira! ¡Se lleva un fondo de bikini! ¡Qué colozo! ¿Qué? ¡Me lavé las manos! ¿Qué ocurre? ¡Bus! Laboratorio de Biología Marina. ¡Todos los que he amado se fueron! ¡Salvemos a nuestros amigos! ¡Rápido! ¡Vamos, Popes Pompas! ¿Nunca me dijiste que eras una ardilla voladora? Me cuelga la piel de los brazos. ¡Oye, me diste tortazos de brazos! ¡Suscríbete! ¡Nuestros amigos están ahí! ¡Vamos, Popesponja! ¡Hija! ¡Ese monstruo va a vendernos como mascotas! ¡Ya, mío! ¡Esperen! ¿Por qué no me llevan a mí? ¡Me volví a sentir como en la preparatoria! ¡Arenita, ayuda! ¡Sé justo a quién llamar! ¡Mejillas unidas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Arenita, ¿ahí estáis tu familia? ¡Sí! ¡Te ayudaremos a recuperar a tus amigos! ¡Estamos perdidos! ¡Agárrense los calcetines! ¡Veo que es tarde para darles los paracaídas! ¡Ups! ¡Yo te ayudo, amiguito! ¡Nueve de cada diez esponjas prefieren la crema de superhidratación de arenita mejillas! Los efectos secundarios pueden incluir talento de chef, porosidad y optimismo crónico. No se recomienda si no eres esponja. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Arenita, de toda banda! ¡No se recomienda si no것도 de las escondidas!